Con un nuevo video para el canal Esta vez les traigo una partida de No recuerdo hacerlo No, esto es de mi papira porque No, no se están entienden Les traigo una partida de Muy clasico Luego, me estaba trayendo porque aquí hay un plástico No, 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 no Le voy a sentirme contra él Lo voy a sentir Eso es que ya saben que Si demasiado, pero parece ¿Qué te hace campear a vos? Tú dime si campeas o no campeas Yo creo que si campeas No creo que campeas Vamos a llevarnos esto Mi amigo, mi amigo, que ya está acá Pero de momento estoy bien Estoy llevando un buen equipaje No sé si no se hace usar el kill No importa, pero lo que me importa es hacer algo aquí Mira, mira, está aquí Oye, Dark Pero no me escuchas No sé si no se hace Chicos, nuestra primera kill Mira, un poquito más de equipo Mi papá van a ser Pensé que llevaba un poco de balserra Pero vamos a ver si también Trae algunas Trae spas No sé Bueno, me llevaré la spas por un rato Lo que no pasa Tiene que ser el M picamento con buena la MP40 pero voy a irme con esta ostras, están en carro ostras yo voy a matar gente así que es muy bueno la película y me han buscado y me han buscado y me han buscado y me han buscado ¡Gracias! 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 ¡Es un amigo, espérame! Ven, chicos, ese es un verdadero amigo que te quiere. Bueno chicos, aquí estamos grabando nuestro video, no me he acordado del video. ¡Suscríbete! Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado.